El gobernador regional Ricardo Chavarría Ori anunció que los trabajos de mejoramiento de la carretera Caral se iniciarán con la adquisición de tres nuevas maquinarias pesadas, las cuales facilitarán el acceso a la ciudad sagrada más antigua de América y repotenciará el turismo en esta parte de la región Lima. Hace poco que se adquieran otros equipos, con tres. ¿Tres importantes maquinarias pesadas? Son cerca de 5 millones de soles, creo que eso nos va a servir para hacer el mantenimiento de los ríos y creo que dentro de unos días se va también a la carretera Caral para ya empezar a trabajar el mantenimiento en la carretera Caral. El proyecto comprende el afirmado de 23 kilómetros de vía y supera los 2 millones de soles de inversión, por lo que dos nuevas excavadoras y un tractor oruga trabajarán en ese importante tramo. Los alcaldes nos piden para el limpiar los ríos, la formatación, nos piden para su carretera, nos piden para el servorio, hay muchas máquinas que están en diferentes distritos y provincias de la región. Estas tres máquinas que son nuevas, inmediatamente las vamos a llevar a Caral para hacer el mantenimiento y la carretera Caral. Sí, si viene la temporada de lluvia, ese es nuestro gran problema, esperamos que no haya mucha lluvia porque siempre nos tienen aprietos, pero para eso sirve. Es importante señalar que la obra será ejecutada bajo la modalidad de administración directa y beneficiará a los pobladores cercanos a la zona de intervención. La máxima autoridad regional también dio a conocer el mal estado en el que se encuentra el 20% de maquinarias, que tendrán que ser reparadas para su uso de inmediato ante cualquier emergencia. Tenemos maquinarias en mal estado, más o menos un 20 o 30% hay que repararlas, pero la gran mayoría todavía están ahí trabajando, como les decía hace un rato, casi varios distritos lo tienen en sus carreteras, en reservorios, en sus canales de irrigación, estamos apoyando un mes por allá, dos meses por otro lado, tres meses por allá, entonces están trabajando casi toda la máquina. Esta es la única que se va a contar.